Hola guapos y guapas, bienvenidos a un nuevo video en un directo chicos y chicos para el canal Y bienvenidos hoy nuevamente a una nueva video reacción para el canal Una vez más nos encontramos en un nuevo VHS nuevamente basado en Finances Freddy's Pero esta vez me han pasado uno que es bastante largo, dura 10 minutos 26 sin mundos Y por lo que me han dicho es uno de los más fuertes potentes del mercado Con esto advierto de una vez, hay screamers Me han dicho que está muy potente, que si da miedo, así que bueno yo como buen avante del terror que soy Pues bueno, vamos a empezar a verlo El video de hoy se llama Grand Reopening Dura bastante así que no me voy a alargar tanto con la introducción y vamos a darle de una vez Gran reapertura, Finances Freddy's VHS Vamos a empezar a darle de una vez El siguiente video contiene material que podría traumatizar a algunas audiencias Me consta, me consta, pero bueno, vamos a darle Espero que no esté muy fuerte el volumen del video, ¿vale? ¿Recuerden? Si lo quieren disfrutar igual que yo Subir a tope el volumen Vale, volumen a tope Parece que es su primer día Trabajando en Freddy's Fazbear's Pizza Y ojito, ¿eh? Es el local de Finances Freddy's 2, bro Ok Ok Va a trabajar de noche Ha cerrado Ahí está Balloon Boy Oye, quieras que no vayas en el restaurante Si tiene clase Y se ve más bonito que el primero La verdad que sí, ¿eh? Dicen que podría cambiar la energía principal de la construcción Y la habitación Solo de la escala Así que voy a hacer eso Ok, va a cortar la energía Me imagino que pues para Por indicaciones, ¿no? Están los animatrónicos Toy Oye, no recordaba a Toy Toy Bonnie con Con botas blancas, ¿eh? Y chica, parece que tiene un pantalón más Más amplio, ¿eh? Obviamente no sé si se lo puedo quitar Este, eso es teoría de Deimos No mía Ok Bueno, hasta eso De momento no me está dando miedo Porque, o sea, es que está la luz prendida Está bonito el restaurante Todo está bonito Todo es bonito por ahora Ok Ha entrado a la sala Donde están Los Withers Acomodados tal cual Tal cual Como en Como se ven las cámaras Del Final Fantasy 2, ¿eh? Ha apagado la luz, ¿eh? La chama Ha apagado la luz Luego tengo el volumen brutal, ¿eh? Como me salga algo Me van a sangrar los oídos Y los testículos He dicho que la oficina está abajo Ok Ahí están todos los animatrónicos Toy chica, te digo Trae como que una Ya no trae tanga Ya trae un short O sea, ya la pusieron más decente, ¿no? Ok Oficina de seguridad En el cuarto de la party En los cuartos de fiesta Que es que, ¿no? La desintribución Sí está un poquito extraña, ¿no? Del juego, o sea, es que Está toda abierta La oficina de seguridad, ¿no? Y, o sea Es que hay que tener en cuenta Que por aquí pasan niños Para entrar, pues, a su A su cuarto Donde los van a festejar El cumpleaños Ahí por ahí pasan niños O sea, esa es una zona Transitada por niños Ya está el fondo Fondo, fondo Este, ya está la Está la oficina de seguridad La venta, como Si fuera real Sí estaría un poquito rara La distribución Sí estaría un poquito rara La distribución No te miento, pero sí Ok Tenemos la luz Para los conductos De ventilación Hay uno arriba, ¿eh? Ok Están los tres animatrónicos Ok Dios Les he bajado un poquito El volumen, ¿eh? No quiero que sufran Ustedes Yo sí Hola, bienvenido Sí, hola ¿Puedes escucharme? Freddy Fazbear Pizza Ok Ok Ojo Es la cinta del De bienvenida, pero Se fue Toy Bonnie Se fue Toy Bonnie Ni escuchó la cinta Chama ¿Cómo va a sobrevivir la chama, loco? ¿Dónde está el amarillo? Está el amarillo Ojo, ¿eh? Va a prender la luz Alumbra Dios Dios Ok No saltó Pero no nos mató Corremos Ok, esto es nuevo, ¿eh? Olvidé las llaves en la oficina No, Toy Bonnie Dios Es que se ve diabólico, bro Se ve hasta diabólico, ¿eh? ¡No, hija mía! Se fue para la sala de los withered ¿Está bien? No, voltees No, voltees Hay que edad Hay que edad Hasta las seis de la mañana ¿Vale? Espíritus de niños Oh, no Oh, no Oh, my God No, 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 no. Ya no quiero decir nada. Ok, parece que están dando el informe de la chica guarda ese huella que se desapareció. El anumatrónico fue Smered and Licking Blood. Ok, estaba tendido, chorreando sangre. Desafortunadamente, por razón desconocida, Miss Everly fue encontrada, vamos, estrangulada dentro del traje. Igual que en la película, eh. Igual que en la película, bro. Es algo super chulo que se haya envasado ahora en la película, eh. Ok, o sea, los circuitos de los Spring Locks básicamente empujaron y presionaron sus órganos y pues los fusionaron con el endoesqueleto. Muy gráfica, eh. De metal, quién sabe qué, se incrustan los huesos. El error de la máquina hizo que su cuerpo se fusionara con el endoesqueleto. Lost of a trágica accidente. Mucho de una trágica accidente, eh. Es desafortunada, pero pasa. Asumimos que presuntamente ella manipulaba a las máquinas de alguna forma. Ojito, y el que dijo ese informe fue William Abton, eh. Madre mía. Con lo bonitos que son, pero quieras que no, qué feo, eh. Qué feo que pase eso. Profundo en las sombras, donde los secretos yacen. Los niños y robots, sus almas entrelazadas. ¿Por qué todos los VHS son así? O sea, te ponen una animación chida y después ya te ponen unas imágenes con texto random. Un nuevo amigo yace en un caparazón de metal. Pues te ponen un chateret. Ahí sí no sé qué dice, ahí discúlpenme. Soy nivel B2, no esperen mucho de mí en inglés. Ahí ya no se puede quedar. Su espíritu vuelo. O no sé, o no sé qué es Flet. Ya no voy a traducir. El cabrón no le atinó. En el traje, ella sangró. No, se salió otro. Ok. No, bro, no. No, bro, no. Dice, yo sé cosas. Yo siempre estoy escuchando. Observando. Él va a regresar. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ayúdalos. Sálvalos. No va a salir otro, ¿verdad? Hombre. Gran reapertura. Es todo, ¿verdad? No quiero sustos ya, por favor. Ya fueron dos. Ok. Bueno, 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 nuevamente. Una animación chulísima, intensa, potente de nuestro compadre Balox. Su canal. Y el link del video va a estar abajo en la descripción para quien lo quiera ver sin mi hermosa y sensual cara. Pero bueno, esta ha sido la... Esta ha sido la video reacción de la semana. Espero que les haya gustado mucho. Y así por lo tanto, me gusta, suscríbete al canal para ver más y mejor. Y no olvides que si puedes, si quieres apoyar al canal o un poquito más, lo puedes hacer desde el apartado o unirse al lado del botón de suscripción. En el cual tú me darás, tú tendrás muchos beneficios, me ayudarás a mí, tendrás un video especial y bonito, me ayudas a mí y ayudas a que todo mundo pues tengamos más diversión en el canal, ¿vale? Tengo que dar una pequeña advertencia para las siguientes video reacciones, ¿vale? Las siguientes video reacciones, tengo por ahí unos videos que son ya bastante fuertes. Estos los subo así, sin empacho alguno, porque yo sé que son más de tipo infantil, ¿no? Si son de miedo y todo eso, pero pues son de un miedo muy ficticio y muy ligero. La siguiente animación es una que está algo perturbadora, algo chueca. Quizás no de miedo, quizás sí, a algunos quizás les perturbe, a otros ni cosquilla les dé. Pero bueno, por si acaso de una vez les dejo una advertencia, ¿vale? De todo modo, lo pondré al inicio de la siguiente video reacción para que estén advertidos de que, pues bueno, cada vez se van a venir algunas video reacciones cada vez más y más fuertes, ¿vale? Este, obviamente seguiremos trayendo VHS de fans de sprays a la par, pues, de que también habrá, pues, de diferentes videos de terror, ¿vale? Dicho esto, mi gente, yo soy TobeyWorld y nos vemos hasta la siguiente, vapos. Bye. Bye.